Por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo, busco otra senda Un amor temprano, color a fresa, un amor natural, hierba Por favor señora no se me ofenda, no la puedo querer, como a ella Una flor artificial, así es usted, fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda Yo se lo agradezco, pero que pena, no me gusta el visón, odio las perlas Una flor artificial, así es usted, fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta, pero quiero que me entienda Por favor señora no se me ofenda, te digo que no, mejor comprenda Y no la puedo querer, no la puedo querer, como a ella Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Que no le aprecio su amor, yo se lo agradezco, pero que pena Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Una flor artificial, así es usted Otra vez maelo ruiz Otra vez maelo ruiz Por favor señora no se me ofenda, no se me ofenda Mejor comprenda Es usted una reina, pero no puedo quererla Mejor comprenda Pues no tengo razones, distintos motivos para tenerla Mejor comprenda Son cosas de la vida, yo quiero caminar por otra senda Disculpe por favor señora, pero yo no soy, yo no soy, yo no soy quien la adora Disculpe por favor señora, pero yo no soy, yo no soy quien la adora Disculpe por favor señora, no se desespere, ya le llegará su hora Disculpe por favor señora, si usted va a encontrar así, así otra persona Disculpe por favor señora, que le de lo que yo no pueda darle ahora Música 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 Música